Hola a todos Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vais a tener la verdad que bastantes vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2 Además tengo bastantes cositas grabadas para vosotros Pero hoy vamos a analizar un diseño especial que han regalado y que da pistas sobre lo que podría ser una futura actualización gráfica Ya han dicho que Dragon Ball Xenoverse 2 va a salir para Playstation 5 y Xbox Series X Nos han dejado alguna pista y vamos a analizarla aquí en el canal Así que bienvenidos al canal, bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Xenoverse 2 Déjate un like, activa la campanita porque esto empieza y empezamos Bien, lo primero que todo que tengo que deciros gente es que esto que vamos a ver hoy es real, ¿vale? Es oficial, es decir, nos han dado un diseño especial, nos vamos a ajustes de diseño, ¿vale? Y tenemos diseños especiales, hay diseños bastante, bastante bonitos que son realmente increíbles Pero de lo que vamos a hablar es de este tipo de diseño que ya he enseñado alguna vez en el canal Pero que ahora lo han lanzado y nos lo han regalado en Dragon Ball Xenoverse 2 Esto quiere decir muchas cosas porque esto, o sea, podríamos estar ante posibles gráficos nuevos para PS5 De Dragon Ball Xenoverse 2 con estas texturas Esto, más que nada, como ya estáis viendo, como ya sabéis, forma parte de un poquito de CGI Que hacen en Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis que en Dragon Ball Xenoverse 2 les gusta mucho hacer temas de CGI Entonces, tenéis que analizar lo que es la captura, la pantalla, el diseño Porque no he traducido lo que pone en japonés Pero esto es algo que la gente empieza a decir que es, digásemos que es la actualización gráfica Que va a tener Dragon Ball Xenoverse 2 en un futuro No sé si es cierto o no, pero llama bastante la atención esta captura de pantalla Llama bastante la atención Y para mí es algo que podría Bandai Namco desde aquí decirnos Oye, te ponemos esta foto porque, más que nada, yo me centro en los gráficos No en el Goku Super Saiyan Rage, que está cabreado Ni en el Goku normal, sino en el del medio El Goku que parece de la saga de Cell Este Goku, gráficamente, se parece mucho a las escenas CGI de Dragon Ball Xenoverse 2 Y esto lo han colado como un diseño especial Probablemente los gráficos del Dragon Ball Xenoverse 2 de PS5 Se vean afectados porque van a sacar una nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2 Para PS5 y Xbox Series X Y algo tiene que cambiar, no solo el framerate Yo creo que gráficamente van a pulir más los personajes Pero no se sabe realmente qué van a hacer con esos personajes y con esas cositas Como ya os comento Nosotros tenemos la captura aquí Quiero que la veáis bien, quiero que la veáis sin webcam En alta definición, yo creo que se viene algo tremendo a Dragon Ball Xenoverse 2 O sea, realmente, si esto es o no es, da igual Pero ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 se va a actualizar para PlayStation 5 Y que no sé qué pasará con los que tenemos la versión de PS4 Pero el juego va a tener cambios realmente considerables Al parecer no quieren cambiar a Dragon Ball Xenoverse 3 todavía Lo cual es un poco raro, ¿no? Es un poco raro, ¿no? No me quiero alargar más con el vídeo Porque tengo bastantes cosas por enseñaros Recordad que está el Festival de los Universos Tenéis que darle caña La tienda todavía no está operativa Tenéis este mes Esta noche a lo mejor si podemos haceros un directo En Combate Cruzado Tenéis puntos dobles en Combate Cruzado Hay que jugar el Combate Cruzado Porque tenéis que disfrutarlo Y tenéis que ganar un montón de puntos Para conseguir esas auras que tanto nos gustan Y chicos, espero que os haya gustado el vídeo Porque ha sido un poco corto Espero que me digáis qué os parece Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos como siempre En un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Con más información aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Todavía no nos sigues en el canal secundario Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!